En Sabadón presentamos la entrevista del día Hey amigos, hola que tal, gracias por sintonizar tu Sabadón como todos los sábados trayendo muchísimas cositas especiales para ustedes de este casita y es que hoy, hoy, si gracias a Dios tenemos un segmento muy especial aquí en salud nutricional, salud integral gracias a Dios tenemos este segmento que se estrena hoy para cada uno de ustedes así que no pueden moverse desde su casita y déjenme decirle que hoy tenemos una invitada muy especial ella viene de Santiago de los Caballeros, doctora, diabetóloga, nutrióloga, clínica, especialista y vamos a aprender aquí muchísimas cositas importantes de cómo debemos cuidarnos de cómo debemos mantener nuestro estado de salud y esto para mí es muy emocionante porque recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Sara Graciano Gracias María Alejandra por siempre estar conmigo junto a mi lado en todo este trayecto y gracias por la invitación a tu nuevo segmento en este programa Sabadón entonces comentábamos lo que era la salud integral la salud integral conlleva tres factores y habíamos dicho que la salud mental es uno de los principales si no tenemos salud mental los demás puntos o salud o factores que son la salud física y la salud social no van a estar entonces de manera adecuada desarrollados entonces el principal es la salud mental perfecto si no tenemos buena salud mental los demás van para el suelo entonces doctora según lo que usted está comentando es que la salud integral va de la mano con la salud mental la salud física y ella menciona que si no hay una buena salud mental entonces es difícil que esta pueda derivar una salud física doctora entonces es muy importante esta parte de la salud mental pero hablando un poquito más de la salud física como una persona pueda tener una buena salud física y cuáles herramientas debe utilizar para mantener esta mira la salud física ya sabemos que deben ser cambios en el estilo de vida y eso implica una mejor alimentación y actividad física perfecto entonces que debemos hacer con esto debemos tratar de asistir a una consulta con un especialista nutriólogo principalmente si ya tiene otras morbilidades como diabetes diabetólogo entonces tratar de llevar una alimentación saludable no llevar dieta porque son dos cosas que las personas tienen confunden realmente a lo que es dieta y demás porque sabemos que dieta es lo que uno ingiere pero cuando se habla de llevar una vida saludable entonces hacemos referencia doctora a una buena alimentación una buena disciplina en ejercicio verdad y como ella menciona siempre dirigido por un especialista en este caso nutriólogo entonces doctora hablando un poquito más de lo que es la salud a veces decimos que estar en salud es cuando una persona está muy gordita vemos que esa persona vemos no está en salud pero realmente hay una situación porque ya vemos que incluso jóvenes ya en estado de salud que uno supuestamente ve por su físico dice que esa persona está en un buen cuidado pero realmente no y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidadito por las consecuencias de esta cuando no se lleva una vida totalmente saludable llena de ejercicio y todo lo demás doctora en ese ámbito de alimentación que usted puede mencionar de esas personas doctora que a veces se ve en un buen estado de salud pero que realmente no están y cuáles consecuencias pueden esta derribarse si esa persona no guarda su buena alimentación y demás mira las personas debemos tener un peso saludable bien el peso ideal es un número pero el peso saludable es el peso que te añade salud o sea si tú tienes obesidad podemos decir que para que tú estés en un peso saludable debemos retirar por lo menos el 20% de ese peso que tienes actualmente con ese peso vamos a reducir lo que son el desarrollo de las enfermedades crónicas tanto como diabetes hipertensión la misma obesidad hipercolesterolemia y a veces tenemos una persona que está tal vez en un peso fuera del que debe estar o el peso no saludable o sea en obesidad o sobrepeso y se alimenta de forma saludable pudiéramos decir y hace actividad física pero no está dirigido por un profesional recordemos que podemos comer cosas saludables pero deben ser porcionados en cuanto al metabolismo que usted tiene por eso es que el profesional nutriólogo hace un plan nutricional en base a su metabolismo o sea según la necesidad personalizado correcto entonces tú vas a estar en un peso fuera del saludable cuando tú ingieres ok alimentos saludables pero no los ingieres en las porciones que debes ingerirlo es como los postres saludables que realizamos si yo te digo no mira María Alejandra te he regalado una torta de zanahoria y tú dices ah no es saludable yo me voy a comer me voy a comer o todo o todo entonces no debe ser porque entonces son productos saludables pero son calóricos perfecto entonces si te lleva a un peso que no es el arco exacto entonces aquí nosotros debemos tener muy en cuenta lo que usted está mencionando en cuanto a la buena alimentación proporcional o sea yo no puedo pretender como anteriormente o todavía se está haciendo doctora porque antes a mí por ejemplo mi mamá me servía un plato de arroz que habichuela y todo eso y a veces los vegetales que nunca por ciento me han gustado pero uno como que desvalora eso cuando realmente son importantes para nuestra salud entonces vemos que las porciones son fundamentales sumamente importantes aunque nosotros comemos algo saludable entonces debemos tratar de tener mucho cuidado con las porciones cada vez que ingerimos cualquier alimento debemos hacerlo de una manera muy profesional proporcional proporcional para que esta pueda ayudarnos a tener un peso saludable que es lo que la doctora está mencionando doctora una pregunta que nos llega por DMs por Instagram nos llegó la pregunta de que a veces nosotros entendemos que todas las cosas que vemos en el mercado son cosas light y que bueno son integrales y yo debo consumirlas como por ejemplo el pan que me encanta muchísimo yo siempre compro mi pan integral porque bueno no me va a engordar es lo que yo pienso pero hay que tener cuidadito con eso porque hay mucha desinformación que uno pues a veces no maneja y por eso tenemos la espectadora doctora acá que nos va a aclarar un poco de lo que es realmente los alimentos de doctora que usted menciona que realmente son de dieta señor es que es un concepto que uno siempre menciona déjame acomodarme yo mi amor porque ya tú entraste en materia y es sobre los alimentos integrales tú sabes que hay mucha poca información en la población y siempre está el médico vecino que recomienda y siempre dice no tú te puedes comer para integral o pastas integrales u otro alimento integral pero debemos entender que aunque sean integrales son alimentos que tienen calorías y que lógico deben ser racionalizados o porcionados ¿cuáles son los beneficios de los alimentos integrales? lo principal es que te dan más tiempo de saciedad o sea tú duras más tiempo sintiéndote lleno por eso se recomienda los alimentos integrales pero recordemos que aquí en República Dominicana son muy pocas las estandarizaciones que hay más que todo en el pan a veces creemos que son integrales y al fin y al cabo no lo son entonces ¿cuál otra ventaja tienen los alimentos integrales? y es que si tú consumes alimentos integrales lógico la producción de insulina que este paciente va a producir va a ser menor ¿por qué? porque se va a absorber de forma más lenta esos serían los beneficios de los alimentos integrales excelente doctora de verdad que para nosotros ha sido un placer de verdad tenerla aquí con nosotros en este sábado como todos los sábados trayendo cositas hermosas para ustedes de casita esto no se queda aquí vamos a continuar trayendo este segmento cargado de muchas informaciones importantes que tú y yo debemos saber debemos de nutrirnos así para aprender mucho más así que gracias puedes seguir a doctora Sara Graciano en instagram arroba doctora Sara Graciano para que pueda conocer un poquito más de ella y como diabetóloga especialista también ahí puedes encontrar muchísimas cositas bonitas y también pueden seguirme en mi instagram marialejandracollado así que es un honor tenerlo aquí presente y nos vemos a la próxima doctora gracias un aplauso gracias a todos por recibirnos en sus hogares diabetologasara es mi instagram